El cambio climático se convierte cada vez más en un factor influyente en la migración de personas. En el año 2020 se han desplazado aproximadamente 340 mil personas por desastres en Guatemala, colocando el país como el cuarto país más afectado mundialmente. Así lo señala un informe de la Organización Internacional para las Migraciones tras el paso de las tormentas ETA e IOTA. Hacen que la gente muchas veces tenga que dejar o prefiera dejar sus comunidades, y vemos fenómenos migratorios tanto dentro del país como hacia el extranjero. También tenemos desplazamientos que es más difícil de cuantificar, por ejemplo, que dependen de la sequía, la gente que deja las comunidades porque los cultivos ya no rinden. Guatemala y Centroamérica en general, por su ubicación geográfica, son altamente vulnerables a la llegada de huracanes. Hay destrucción de cultivos, hay destrucción de las mismas viviendas, se genera una incidencia de plagas o de enfermedades. Las personas tienden a buscar refugio, por así decirlo, en lugares donde las condiciones sean más favorables. Por lo cual se proyecta mayor movilidad humana en los años próximos. En el 2050 habrá un aumento de la migración, en particular interna, debido a los impactos del cambio climático. Podría llegar a los cálculos más pesimistas hacia un millón de personas, que podrían ir hacia en particular las ciudades del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.